3, 2, ok? Mano, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Bien, balón arriba, los 3, vas a recoger el balón, te lo dejo caer, bien, es por ahí lo levantas, lo das y regresas Acá, eso, eso, eso Eso, regresa atrás, regresa atrás, regresa atrás Una en cada mano Va, acá, eso Cáchala, acá Eso, vamos Eso, vamos Eso Eso, aquí Buena Eso, lado contrario Eso, bien, listo, suave primero Ahí, dale, ahí, última Ahí, esa Dos siguieres, dos siguieres Ok, tú no vas a saber qué pelota viene Sácala, sácala Eso Eso Aquí Eso Aquí Eso es Acá Eso, perfecto Izquierda Eso, tranquilo, tranquilo Lleza Diego Eso Puede ser cualquiera de las dos pelotas Listo Esa Bien Sí Gracias Excelente, excelente